de la delegación Oye amigo Germán, platícanos, ¿cómo es que las Olimpiadas Nacionales empezaron el 25 de abril y apenas hacen el abanderamiento? Bueno, lo que sucede es que Puebla no compite en todas las ramas deportivas que se están dando en este momento en las Olimpiadas, entonces por eso que hay tiempo para poder abanderarlo y después que sean enviados a estas sedes que serán Mérida, Jalisco, Veracruz y el Estado de México Son muchísimas. Oye, y bueno, ¿han surgido críticas, observaciones o algunos comentarios por el hecho de que Puebla no participa en todas las disciplinas? Pues realmente, Jonathan, no hay tanto crítica, lo que pasa es que se viene retomando un paso que obviamente venía del sexenio pasado, en el que no se estaban trabajando todas las disciplinas Entonces, mencionaba precisamente el titular del Instituto Morano del Deporte, que se va a buscar competir en las 40 disciplinas que alberga la Olimpiada Nacional Pero por ahora solo irán participantes de 30 disciplinas ¿Cuáles son estas disciplinas? Bueno, algunas que nos puedas mencionar Sí, mira, está badminton, está tenis, tenis mesa, está el atletismo, está el fútbol sálaga, el fútbol convencional, fútbol zóquer Pues estas disciplinas son las que va a representar la delegación de Puebla También me gustaría mencionarte, Jonathan, que el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, mencionó como incentivo a los deportistas que estuvieron presentes en este gimnasio, Miguel Hidalgo Que a todo aquel que traiga una medalla de oro, se le estarán dando 10 mil pesos como incentivo Al que traiga una medalla de plata, 7 mil 500 Y finalmente al que traiga una medalla de bronce, 5 mil pesos Bueno, de algo a nada, esperemos que si dan buenos resultados los atletas poblanos Para la próxima Olimpiada y las universidad, pues les aumenten el bono, ¿no, amigo Germán? Sí, claro que sí, porque digo, por ahí algunos dirán 10 mil pesos es muy poco, ¿no? Y yo creo que sí, para una competencia de esta magnitud como es la Olimpiada Nacional En la que obviamente asisten los deportistas de alto rendimiento más importantes del país Pues sí, digo, ganar una medalla de oro significa más que 10 mil pesos, ¿no? Exactamente, estás en lo correcto, amigo Germán Pero bueno, pues debería de haber otro tipo de incentivos Como realmente impulsar el deporte Y este, pues generar más atletas de alto rendimiento Oye, y ya se espera, ¿en qué disciplinas se espera ganar alguna medalla? O sea, ¿cuál es el fuerte de la delegación poblana? El fuerte de la delegación poblana es precisamente el atletismo Es el deporte en el que se espera mejores resultados Pero bueno, pues digo, habrá que esperar por lo mismo que te decía, Jonadá Que van los mejores atletas del país a esta Olimpiada Pero bueno, regularmente el atletismo se trae entre 6 y 8 medallas de oro Este, para Puebla Oye, pues está muy bien Y estaba leyendo en Milenio Este, creo que ya hay una medalla de oro para Puebla en tiro con arco No, fue una medalla de plata Se dio el día de ayer Hay una medalla de plata en tiro con arco Pero bueno, Puebla sigue rezagado en el medallero Porque realmente Jalisco es quien está acaparando la mayoría de las medallas Incluso en la disciplina de tiro con arco Y sobre todo en una que Puebla no compite Que es el levantamiento de pesos Ah, exactamente, pues sí Y además, bueno, es la ganadora de la medalla de plata en tiro con arco Pues ya se hizo acreedor a sus 7 mil pesos Y ayer tú y yo coincidimos en la misma entrevista con el director poblano del deporte Quien nos mencionaba a los dos Que justamente se está buscando, pues, equiparar a Puebla Con estados potencia en deportes Como en el caso de Nuevo León En el caso de Baja California Y de Jalisco Perdón, perdón, yo no te escuché muy bien ¿Por qué estás durmiendo? Que te decía que justamente ayer el director del Instituto Poblano del Deporte Nos mencionaba que uno de sus intereses era, pues, igualar Puebla con Nuevo León Jalisco y Baja California Que son las entidades potencias en deportes a nivel nacional Sí, efectivamente, como tú mencionas y como nos lo decía el propio Manuel Yoshimato Estas son las entidades que, pues, mayor número de medallas se llevan en las olimpias Y bueno, quieren competirle a ellos Pero, pues, me parece que en estas olimpiadas será complicado Precisamente desde el hecho de que Puebla no asiste en todos los deportes Esto es muy importante Ya lo vemos ahora lo que te decía con Jalisco Son una potencia en levantamiento de pesos El propio director del Instituto Poblano del Deporte Mencionaba que para que Puebla se meta entre los primeros 20 lugares al menos Pues necesita ganar 8 medallas más de oro que las que en la Olimpiada pasada En la Olimpiada pasada se dieron 21 Pues ahora estaríamos hablando de 29 medallas de oro Pero, digo, es complicadísimo que cada uno de los deportes Que son 30 los que va a Puebla Pues se consiga una medalla de oro Es por eso la importancia de competir en más deportes Para poder estar a la altura de los estados que ya mencionabas Ok, pues te agradezco muchísimo, Germán Y hagamos un compromiso muy serio aquí en el programa Quiero que te comprometas a venderme uno de tus perritos Claro que sí, claro que sí, John Es el avión, ¿no? Bueno, mencionarte por último Sí El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Se comprometió con toda la delegación poblana del deporte Que estuvo presente aquí en el gimnasio Miguel Hidalgo Que será este mismo año Cuando se doble el presupuesto para el deporte en Puebla Es decir, es de 25 millones de pesos hasta ahora Lo buscarán doblar hasta 50 millones de pesos Ok, bueno, pues ahí están las palabras Y, bueno, las acciones alentadoras por parte del gobernador Rafael Moreno Valle A los deportistas poblanos ¡Gracias!